Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un avance hasta que la plata nos separe. Vamos a ver el capítulo 64. Veremos que Alejandra ya ha estado dando de Luciano, pues esta le pregunta que si cree que Luciano tiene que ver con lo que le pasó a Karen. Este le responde que sí, que después de lo que le contó no tiene la menor duda, ya este hombre casi va a caer. También veremos que Alejandra llama a Milena y le dice que si lo puede comunicar con Rafael. En ese momentico esta Vicky le quita el teléfono y Vicky le dice que si no piensa dejar a su pajarito en paz, ni siquiera el día de su matrimonio. Obviamente Alejandra se sorprende. Ya Vicky está alejando poco a poco a Rafael de Alejandra. ¿Qué pasará? ¿Será que Alejandra interrumpirá la boda? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.